Foto de A.P. Scarlett Johansson se retiró de la película R.U. En una declaración out.com, Johansson indicó que abandona el proyecto. A la luz de las recientes preguntas éticas planteadas en torno a mi castín, como Dante, Tex Gil, el personaje protagonista de la historia, he decidido retirarme respetuosamente, la semana pasada, Johansson dijo que iba a interpretar a Dante, Tex Gil que nació Lois Jean Gil, líder de una red de prostitución en Pittsburgh entre 1970 y 1980. Foto de A.P. cuando los actores transexuales y defensores cuestionaron el casting, Johansson inicialmente respondió con una declaración de que la crítica, se puede dirigir a Jeffrey Tambor, Jared Leto y representantes de Felicity Huffman, actores que han ganado reconocimiento por interpretar personajes transgénero. Nuestra comprensión cultural de las personas transgénero continúa avanzando, y he aprendido mucho de la comunidad desde que hice mi primera declaración sobre mi castín y me di cuenta de que era insensible. Tengo una gran admiración y amor por la comunidad trans y agradezco que el diálogo sobre la inclusión en Hollywood continúe, agregó. La actriz dijo entender que el personaje debe ser representado por una persona transgénero, por lo que está agradecida de que este debate ha provocado una conversación más amplia sobre la diversidad en el cine. Con información de A.P. ¡Suscríbete al canal!